Rápido chicos, si no conseguimos este suero anti-mommy, vamos a morir todos, seguro. Polvo de veneno, colmillos de araña aplastados, un montón de químicos peligrosos. Eso debería ser suficiente. Ahora revolver todo junto, rápido. Sí, suero de bebé araña, hecho del propio veneno de Mommy Longnex. Un soplo de esto y ella se volverá un bebé pequeño. ¿Estás seguro de que funcionará? Se ve un poco... peligroso. Alguien ha sido travieso. ¡Un jugador! ¡Hagiwagi! ¡Funcionó! Oh cielos... Pero creo que demasiado bien. La habitación se hizo más grande de repente. No... Mírate a ti mismo, jugador. ¡Tú también eres un bebé! ¡Todos ustedes son bebés! Ok, deja de llorar y contrólate. Tenemos que encontrar una manera de arreglar esto. ¡Wow! ¡Mommy Longnex se va! ¡No! ¡Mommy, regresa! Está bien, piensa. Mantén la calma, resuelve el problema. Eso es, eso debería evitar que se escapen. Solo quédense allí hasta que descubra un antídoto. Incluso tengo algunos juguetes allí. Estos son los mismos juguetes que siempre están aquí. ¿No puedes encontrar nada más genial? Solo manténganse entretenidos, ¿de acuerdo? Yo me encargo. Bien! ¡Haremos nuestra parte, Poppy! ¡Yah! 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 ¡Eso es un alivio! Por un segundo estuve un poco preocupada de que... ¿Dónde se fueron? ¡Yah! Aquí estoy. Ah, creo que es la hora de la siesta. Jugador, tenías un trabajo Lo siento Poppy, te quiero Está bien, bien, simplemente quédate ahí, buscaré a los otros Tú eres la que manda ¿Huggy? ¡Mommy Long Legs! No pueden estar demasiado lejos Son bebés ¿Hasta dónde pueden ir? ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¿Todo queda? ¡Deslizarse! ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde estoy? ¡Hola! ¿Mommy Long Legs? ¿Huggy? ¿A dónde te has ido? ¿Estamos jugando al escondite? ¡Puedo escucharte! Oh, eso no es divertido Tendría que ser más silencioso Oye, no sé si esa voz me estás asustando Me temo que esa es la intención, querida Quiero que entres en pánico Está en problemas, tengo que ayudarla ¿Alguien está perdido? Oh, sí ¿Has visto una pequeña araña por aquí? Esa es una buena pregunta ¿Por qué no jugamos un juego mientras trato de recordar? No creo que me va a jugar contigo ¿No has escuchado el dicho? Un extraño es un amigo que aún no has conocido ¿Huggy? ¿Mommy Long Legs? ¿Hola? ¿Quién está allí? Esto no es para nada gracioso ¡Muéstrate! Tiene que haber un arma aquí en alguna parte ¡Ahora estoy armada! ¿Me oyes? ¿Quién quiere que seas? No te tengo miedo ¡Mátate de mí! ¡Sálvame! ¡Jugador! Debías ver tu cara ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que estabas cuidando al fuerte Eructei me desperté Ahora tengo hambre Bueno, ayúdame a encontrar a los demás Entonces podemos ver qué se puede hacer ¡No! ¡Quiero comida ya! Está bien Realmente te estás metiendo en el papel de bebé, ¿no? Espera ¿Qué está pasando? ¡Eres más joven! Ya ni siquiera puedes hablar Tenemos que encontrar a los demás antes de que desaparezcan ¡Déjame ver! Eso me encanta Todos estos años me atormentaste Supliqué que me dejaras en paz ¡Ahora se ha volteado la tortilla! ¡Te dije eso! ¡No me gusta este juego! ¡No te preocupes, querida! Todo terminará pronto ¿Qué? ¿A dónde te fuiste? ¡Vuelve aquí! Estoy cansado de perseguirte, niño Disminuye la velocidad para que pueda atraparte ¿Si lo dices? Sí Eso es Solo quédate ahí mismo Recibe el mensaje, Oruga ¡No quiero jugar contigo! ¡Ah! ¡No! ¡Hay un Aguafiestas aquí! ¡Vengan ya! ¡Tú eres el Aguafiestas! ¡No! ¡Tú lo eres! ¡Y tenemos una forma especial de tratar a los Aguafiestas! ¡Ah, sí! ¡Tú y cuál ejército! ¡Ya verás! ¡Te vamos a hacer pagar! ¿Ellos son... ¿Amistosos? ¿Qué crees tú? ¿Les encanta comer niños traviesos? ¡Y tú has sido muy travieso! ¡Esperen! ¡Paren! ¡Paren! ¡Tampoco quiero jugar este juego! ¡Demasiado tarde! ¡Ataquen! ¡No puedo alcanzarlo! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué le estás haciendo a mis bebés? ¡No lo sé! ¡Pero se lo merecían! ¡Siento mucho lo que hice! ¡Por favor no me mates! Puede que me hayas superado una vez, niña. Pero tengo la sensación de que tu suerte está a punto de acabarse. ¡Voy a disfrutar esto! ¡Hago una última palabra! ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Vote de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! Solo huye. Si vas a ser un matón, no te queremos aquí. ¡Nunca más te veré! ¡Huggy! ¡Oh, my long legs! Escupe eso. Eso no se puede comer. Chicos, vuelvan aquí. Basta de eso. ¡Déjalo! ¡Huggy, eres tú! ¿Dónde están? ¡Huggy! ¡Lo escuché! ¡Sí que lo escuché! ¡Huggy! ¿Dónde estás? Este huevo debe ser todo lo que queda de Mommy. Si no encontramos a Huggy pronto, ¿quién sabe qué le puede pasar? ¡Huggy! ¡Estoy aquí abajo! ¡Huggy! ¡Huggy! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Oh, Dios gracias! ¡Jugador! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! Interesante. Ahora son todos bebés. Esto lo hace muy fácil ahora. ¡Ja, ja, ja, ja! Solo tienes que llegar al laboratorio. Antes de que algo suceda. ¡Papi! Solo espera. Todo estará muy bien. Eso espero. Bien. Una oportunidad más para hacer esto. Si mezclo todo de la manera apuesta, tal vez pueda... Aplasta los colmillos. Agente aglutinante. ¡Oh, me disculpo! Estoy interrumpiendo. ¡No! ¡Vete de aquí! ¡Ah, qué delicioso aperitivo! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Funcionó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, qué! Mejor de lo que pensé. ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando? Adelante, abuelo. No desperdicies los años que te quedan. Te atraparé por esto, papi. Lo verás. La práctica de la vida. La práctica de la vida. Gracias.